No me suena, tío, de haberlo visto Ahí con una tormenta que te caga Nada de llover Bueno, vamos a ver Vale, uno Hostia puta, te has pillado Ah, que no me puedo pillar más Dos de estos Dos de estos Dos esta Esta, esta Y ya está Pues ahora Pues ahora hay que buscarle a este hijo puta Que si no recuerdo mal El camino que he hecho antes Era por aquí Que desde esta base tenemos que subir Sí, antes yo he venido por aquí Mejor de noche, colega Poco me mola a mí la noche, tío Pero bueno, luego se accedería enseguida Hemos venido por aquí Yo antes he venido por aquí Y me he metido, me he metido por donde? Me he metido por aquí por un hueco que había aquí Por aquí Por aquí Aquí hijo puta de estas Ya ves esto no hace nada La jata Vente por aquí Quiero que me he metido por aquí No, esto Por aquí bajamos Ya ni va a quedar Trabajo, eh Ya vienen estos Para que no creo Nos damos candelas Estos mierdas Es por aquí arriba Por aquí arriba Me vente por aquí Por encima del árbol este Para arriba Aquí hay un bichado Mira, ahí tenemos un amigo Hostia puta El eléctrico, tú Y yo sin la capa Yo voy a echarme aquí Dentro de la esta Que no me vea Mierda, ¿dónde hay un derecho? Este se pira, se pira No, no me ve Sí, sí Es que estoy abajo Se pira, venga Vamos para arriba Este es otro Sube por aquí arriba Este es el que acabamos de ver Esto es del No, este es el Toby El Toby este Por aquí Por aquí Creo que era por aquí arriba Tirando otro para arriba Por aquí me ha encontrado algo Mira, al rátalos Aquí hay unas huellas de rátalos Y una escama ¿Dónde? Ahí, donde La misma huella No me ha marcado Ah, pues no No me ha marcado a mí nada Pues va a ser para arriba Por aquí arriba Sí, por ahí, por ahí Porque no se ha activado Mira, no se ha activado Por aquí arriba, sí Ahora, ahora sí se van activados Los Los pepitos grillos Pepitos grillos Mira aquí hay más huella Sigue para arriba Se me ha dado la vuelta No, no, es por aquí Por aquí Bueno, es que este Estaba arriba Llegando Tiene que estar abajo Acaba de Mira, está abajo del todo Lo estoy viendo desde aquí Estoy abajo Disparame con la slinga A ver si llegas Mírale, mírale Sube para arriba Es este, ¿no? Sí Yo no sé si es este ¿Tú estás seguro Que te has enfrentado A este, tronco? Yo creo que era más pequeño Yo creo que también Es que no me acuerdo Lo mismo, tío Sí, sí Yo es que Este me costó Un huevo, ¿eh, tío? Hombre, si no se ha repetido Por el momento Ningún bostro Que nos hemos enfrentado De estos Claro, claro Yo creo que este Nos hemos enfrentado A uno más pequeño Más chiquitín No me acuerdo Cómo se llama Es que a mí todos los dragones Me parecen iguales Igual que los chinos Me parecen todos iguales Mira, aquí hay un lecho De flores Aquí me voy a coger Voy a ponerme La flor de sol La cápsula flash ¿Estás o no estás? Estoy Le tiro una cápsula flash Y empezamos Pero te voy a ponerme También lo voy a aumentar La potencia de daño ¿Que no tengo o qué? No me jodas Que no tengo Está ahí Que nos quiere ver, ¿eh? Bueno, pues nada Le voy a tirar una de estas Venga, venga Todavía no me marca Que es tan cabrona conmigo Es que está gilipollas Todavía no se acoja De quien le está dando Ahora, ahora ya Ya se han cabronado Ahora ya sí Hijo de puta Te quiero cortar el rabo Con la cara Si Si tienes alguna cápsula flash No sé si le Uff Tengo boñigas Voy a tirarle boñigas Vaya boñiga Del disparo que tienes Coño Le tiro un boñigazo Que me come Que me come Que me come Que se me ha llevado Que se me ha llevado Bueno, chaval Me ha dado con las garras De veneno Me cago en tu puta vida Joder, que hijoputa Oh, me ha envenenado Voy a tomar una pocimita Joder, que cabrón Venga, venga Que está atontado Pufu, agua Me ha vuelto a envenenar Tú, me tengo que alargar Me muero, me muero Hijo de puta Le quiero cortar el rabo A este hijoputa Cuidado Joder, puta Déjame tu rabo Aunque suene mal Guau Guau, me está masacrando aquí al hijoputa Adiós, adiós, adiós La cascada Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Qué guapese Un chaval Hala, pa' abajo que me he ido Hostias, pero bien pa' abajo que me he ido Hostias, que he atorado Que me he ido bien pa' abajo Pero me he ido hasta el fondo, tío Del mapa Me cago en dios Yo sigo arriba Yo sigo arriba con el cabrón Que se ha vuelto loquísimo, chaval Hostia puta Que me ha tirado hasta abajo del todo, tío Hijo de puta Madre mía Que me ha tirado hasta abajo del todo, chaval Intento llegar ahí A ver si puedo Rápido Estás envenenado, tío No me deja Tomarme el antídoto Ya, ya Pírate, espírate Hostia, se me ha olvidado mi poner también lo de Se ha pirado, se ha pirado Cago en tu Puta madre, chaval La que ha liado ahí en un momento Sí, sí, tío Ha roto ahí la pared La cascada Se me ha llevado por delante Eso es lo que te decía de la cascada, tío Que no lo había visto Lo había visto en el vídeo Qué guapo A ver dónde se ve el cabrón este No me lo marca Está aquí abajo Me lo está marcando ahora mismo a mí Está por aquí Me marca que está por aquí Le tengo aquí Le tengo aquí Has bajado No, estoy subiendo Está a media altura Ya, ya me ha visto Ya me ha visto Estoy bajando Estoy trabado por culo para arriba Oh, que me va a joder Dios, me ha envenenado Me va a joder Me va a joder Se me pira, se me pira ¿Dónde tengo yo? Aquí Mira para acá Mira para dónde estoy yo Me ha dado buena candela El hijo de puta Aquí es un mal sitio Para luchar contra este Voy a afilar No sé por dónde anda Arriba ¿Dónde está el cabrón? Ahora está abajo Ahora está abajo Ya, ya le veo Voy así y me puedo tirar encima de él Me he subido A veras, a veras Le tengo, le tengo agarrado Me tengo agarrado Y no le he suelto Ya está Dale caña Venga, venga, venga Dale a la cola Chaval Lo ponerme por una poción Y estoy ardiendo Está encabronadísimo este Hijo de puta Ya me estoy Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Te ha agarrado Te ha agarrado Hijo de puta Que me está follando Que la ha pillado conmigo Que la ha pillado Pírate, pírate Vida, vida, vida Venga, venga aquí abajo Cabrón No tengo mega pociones Tío O sea que Venga, hombre Vamos, estate quieto Estate quieto Me tiene, me tiene, me tiene hebreado Venga, venga Mira, le corto la cola Tú Está Está estallado Se ha dormido Espera, espera, espera Voy a aprovechar Para afilar Se pira, se pira La cola está por ahí La cola está aquí Venga, a ver si Logramos Cargarnos Este hijo de puta Se ha quedado en mate Pírate, vida Por ahí Ya tengo Vamos a ver ¿Dónde he coño He ido Me marca por aquí abajo O sea Mira aquí Bichos de estos Para Para las cápsulas Hierba Espera que voy a afilar Tú Una, suena por ahí Buah, se encontró con él Se encontró al lobo Tú Al lobo Al lobo Ahí, ahí Que se den un poco de palos Al lobo azul Pero no nos están dando No, polla Mira Que no les están dando Madre mía Le he encabronado Hijo de puta Uy, hijo de puta Uy, al lobo Chaval Mira, mira, mira Venga, venga Le da tonta a los dos Lo de puta Buah, qué cabrón Buah, que me he caído abajo Me he caído abajo Se pira, se pira, se pira Se pira para abajo ¿Para abajo? Sí, sí Ah, sí, está aquí el cabrón ¿Dónde está? No le veo Pues ha venido por mí Vale, vale Buah Buah Si está aquí el otro cabrón Otra vez Hostia, me ha dejado aturdido Venga, dale ahí Joder puta Venga, aquí anda No Buah, qué bueno el escudo para eso Tío, me cago en Dios Buah Se lo estoy poniendo en el aire, chaval Uy Dios Que me ha vuelto a coger No hace más que cogerme El hijo de puta, macho Me cago en tu puta madre Estamos en un mal sitio ahí Sí, esto está Cuyo botella Vamos a verlo de ahí Que se ha quedado como enganchado Voy a poner aquí al lado de la vida Ya está, ya está Buah, chaval La vida La vida, la vida La vida Pírate, pírate Estoy envenenado Estoy envenenado Estoy Ay, que me ha matado Ponte vida, ponte vida Ponte vida, primo Ponte vida Ponte la pócima ¿Dónde está la pócima? No logro darle en la puta cabeza, tío Macho, no hace Lo hago más que recibir hostias ahora Ahí te cacé En la puta cabeza Ahora se pila el cabrón Ahora que me ha dado Ah, mía, está aquí Está aquí, está aquí Me cago en... Dios, chaval Me he comido el... Y este hijoputa está aquí El otro No tienes nada Para dispararle a esa cápsula Sí, pero hay que lanzarle para abajo Sí, pero hay que lanzarle para abajo Está aquí el otro cabrón Se pira Me marca por aquí abajo No tengo nada más para dispararle, tío Espera, tengo yo cápsula... Cápsula flash, creo Voy a afilar Sí Sí La jata, mira, está ahí al fondo Está ahí Joder, macho No hago más que dar al aire Bueno Bueno, que está el otro ahí Está el tochaco ¿Dónde se ha pirado este hijoputa otra vez, tío? Está el tocho aquí Está todos aquí, macho Me cago en Dios Esto marca por aquí arriba Que viene, que viene, que viene No sé Que viene Sube, sube, sube por aquí Vente por aquí Es que... Por aquí, por aquí No sé por dónde ¿Puedo subir por aquí? No sé Aquí no hay escapatoria Me cago en Dios Me marca que está para aquí abajo Por aquí A mí no me marca ahora nada Podríamos montar aquí el campamento Mira, acabo de encontrar un campamento aquí Tócate los cojones Aquí está ¿Dónde está? Aquí abajo Aquí abajo Dice ¿Dónde está esto? Ah, ya lo he visto Allá me ha vuelto en venera Se me ha vuelto en venera, hijo de puta Me come, me come, me come, me come Buah, me ha envenenado Buah, me ha envenenado, tío Está aquí en medio Está aquí en medio, eh Buah, 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 que me muero, que me muero, que me muero, que me muero Muévete, muévete, muévete 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 una puta, una puta poción Hostias Me ha matado, tío Joder, me cago en Dios Otra vez más venenado, cabrón Me ha matado a mí también, ¿o qué? No sé dónde está, tío, ahora Me he perdido la pista Hijoputa, se ha virado ¡No! Tengo esta aquí Esta que le tengo aquí Ha vuelto arriba Voy a afilar, tío Que tengo esto ¿Dónde estás? Abajo ¿Arriba del todo se ha subido? Sí, donde se estaba operando con el otro Voy a intentar a ver si le puedo encrepar un poco Hijo de puta Estoy subiendo por aquí ¿Por un rulo que hay? Vale, creo que le veo ¡Oh, que me come! ¡Hostia! Me lo he comido de puto lleno ¡Oh, de puta! ¡Van aquí! ¡Dios! ¡Qué hostia! ¡Pero que me ha... Que me ha matado prácticamente el hijo de puta ¡Ah, ya está! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre de ahí! ¡Me da rompe la puta burbuja de vida, coño, ahora! ¡Joder, es tan putado el cabrón! ¡Puta! ¡Puesate, hijo de puta! ¡Es que no te posas! Yo es que no tengo nada para tirarla, tío Bueno, si puedo que tenga... ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, madre mía, me ha ido abajo del todo, colega! ¡Joder! ¿Dónde estoy? ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Pírate, pírate! ¡Pírate, micro, pírate! ¿Dónde tengo la mega poción? Esa que... Me da igual Estás ahí con él, ¿no? ¿Estás? Esto se ha ido otra vez Está jodido, está jodido Saberá, saberá Guay, está el otro aquí, ¿eh? Es que eso está jodido Está el otro aquí ¿Quién es el otro? Se ha ido para abajo Está el otro que... Voy a afilar, tú Me marca por aquí, ¿eh? No, ¿por dónde coño me marca? No, por aquí, por aquí No le he dado Venga, hijoputa, si estás más jodido que nada Traele para acá Traele para acá ¿Para acá dónde? Ah, ¿para dónde estás tú? ¿Para dónde estoy yo? Vale, ya va para allá ¿Le dará ahí? No, ahí no No sé si pone una trampa A ver si la pisa Mira, hay piedras ahí, tío Esto se puede tirar Claro, si esa es la que te digo Esta que está aquí en medio Hay que traerla hacia aquí O sea, es que mientras vuele mal Buah, me ha pillado, me ha pillado Ya me ha vuelto a pillar otra vez La ha pillado La ha pillado, la ha pillado La ha pillado, la ha pillado La ha pillado Sí, a mí sí que me ha pillado Que me ha mandado a todos los rodones ¿Sabes de la hostia? Oof Buah, qué lucha épica en el aire, chaval Van venenado, van venenado Van venenado, van venenado Van venenado No quiero morir No quiero morir Está tirado Voy a poner aquí lo de la vida Ahí, ahí, ahí Sufre Me ha vuelto a envenenar Mierda Está hecho mierda Mira, mira, mira Sí, sí, pero vuela todavía el cabrón Saberá ¿Esto qué es? Es una bomba de slinga Esta es la mierda esta que he suelto yo Cápsula bomba Bomba de slinga Hostia, esto es nuevo Bueno, vamos a seguirle a este, ¿no? Me marca por aquí arriba, tú Está ahí arriba Ah, no Tiene que estar aquí cerca ya Alcohólico Se va a haber subido arriba del todo el hijoputa Esto está sobando Voy a poner una opción Bebida energética A ver esto que hace Mira, yo la que me tengo que poner es la de resistencia Que la tengo súper acortada, tío Sí, la energética esa Me da mi resistencia Voy a coger un moldito de estos Recién de apoyo Y la putada es que no tengo de esta Que te ha potencial daño, tío Mira, semillas rojas De estas estoy cultivando yo De esas sí tengo Me creía que llevaba encima y no, y no llevo Pero en lo puto alto se ha ido el cabrón Sí, sí, está aquí arriba del todo Estará sobando ¿Qué te juegas? Espera, espera, espera No el tires A ver si tengo alguna trampa Voy a poner una trampa aquí al lado, ¿eh? Y le damos Ya está, venga, venga No la he atacado, ¿eh? Venga, venga Que hostias del cabrón, Max Oh, qué hostia me ha dado Qué hostia me ha dado Ya Tomándome la poción, ¿eh? Me esquives No, 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 no Hijo puta Nos mira los dos troncos Y se decide en el aire a quién atacar ¿Me han visto? No sé si ha sido la casualidad De la animación Este está ya más para chope Sí, pero no veas Cómo ataca el cabrón No, 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 no Hijo de puta, la lástima de no tener bomba flash ni cosas de esas, se ha posado. Me ha arrollado. No, 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 no. Está muy jodido, está muy jodido. Mírale, mírale, no sabe ni de qué hacer. Mírale, mírale, no sabe ni de qué hacer. Voy a escapar eléctrica. Venga, cae, cae, cabrón. Cae, cae. Te vas a salvar que no tengo la espada poderosa. No te reviento. Hostia, tú, que quedan diez minutos. Ya, ya, ya. Algo más que darle. Buah, coste un saldo contra la pared, chaval. Aprovecha. Está durando un huevo el cabrón. Ay, hijo de puta. Venga, cabrón. No. No te pires, no te pires. No. O sea, pira el hijo de puta. Buah. Tú, amado, novedad que quedan diez minutos. Voy a afilar, tú. Y ahora, ¿dónde ha sido el hijo de puta este, tío? Me marca por aquí. ¿Esto es la zona de los árboles? A ver, no tengo ni puta idea. No, no me está marcando, tío. Me está haciendo dar una vuelta que te cagas. ¿Dónde cojones me lleva esto, tío? Pues, ¿dónde está él? Pero... Yo ahora lo he perdido al norte porque... Cago en Dios. Ya, Dios. Me han salido los bichos estos. Es que no sé dónde está. Me lo está marcando. Ah, ¿me lo está marcando? Ya, ya, ya. Tú. Ya me lo está marcando ahora... Para atrás, otra vez. ¿Abajo? Para atrás. Otra vez. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, hijo de puta este se va moviendo. ¿Y ahora qué? Por aquí. No, no. O hemos vuelto hacia atrás. ¿No? Nosotros, ¿por qué sí? No, es que se está moviendo, se está moviendo otra vez. Está para este lado. ¿Para aquí arriba? Para la izquierda. Sí, sí. Hijo de puta, se va a recuperar, tronco, he estado casi muerto. Si lo malo es el tiempo. Está aquí arriba. Lo malo es el tiempo, que estamos con el tiempo pelado Es que te he gestado a un par de toques, el cabrón Otra vez para arriba, tío Se ha vuelto a donde estábamos, tío, no me lo puedo creer Hijo de puta Venga, a por él, eh Espera, espera Sí, sí Guau, encima me ha envenenado, mierda ¡Moré, cabrón! No, 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 no te pides Guau, hostia, me ha dado mierda Guau, ahí me ha envenenado, hijo de puta Me cago en Dios Ya está, me la acabo de cagar Joder, qué hijo de puta, no me jodas Pues no llego, tío Vete pa' acá, cargando, hostia Es que no llego Es que no llego, ni de coña Bueno, te da mogollón de partes Entiendo que la izquierda te dará Son las que formes aquí No, ni de coña, vamos Vaya putada, chaval Ah, bueno, espérate Que estoy aquí donde los árboles Te veo, te veo Venga, venga Que estoy ahí Que estoy ahí Te queda medio minuto todavía Madre, qué putada Que me haya matado ya al final, tío Bueno, al menos Joder, pues nos ha costado, ¿eh? Nuestro tiempo ¿Has pillado algo? Sí, sí, he pillado todo ya ¿Has pillado ahí algo? Joder, que se ha costado el cabrón Mira, le estaba dando el tajo, chaval El tajo de gracia Purso Música 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 Gracias.